Este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, continúa su visita en Veracruz para dar a conocer los objetivos y apoyos para el campo a través del programa federal Sembrando Vida. Durante el evento programado a las 11 de la mañana horas en el Parque Central 21 de mayo en Córdoba, Veracruz, el mandatario mexicano refrendará el compromiso del Gobierno de México para apoyar a productores. Desdé el programa. En este sexenio vamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. www.pik.twitter.com.y5omi3pjhs.goviernodemexico.goviernoms.february 3, 2019 A través de redes sociales el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, invitó a los ciudadanos para que acudan al evento donde AMLO brindará detalles sobre la siembra de árboles frutales y maderables que se contemplan para el Estado. En jornadas recientes, el político tabasqueño visitó el municipio de Acayucan, Veracruz, donde confirmó que el programa Sembrando Vida detonará 20.000 empleos permanentes en la región. Al presentar el arranque de esta iniciativa, AMLO manifestó que otro de los objetivos es impulsar actividades productivas y dar bienestar a trabajadores del campo, quienes recibirán 5.000 pesos mensuales por sembrar su propia parcela. Blue Circle Vamos a rescatar al campo a través de la productividad y el esfuerzo solidario de la gente. htps.february 3, 2019 Al respecto, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que este recursos mensual ando es un crédito, sino un apoyo, porque lo que queremos es sembrar, cuando menos en este sexenio, un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Por otra parte, AMLO manifestó que de los 5.000 pesos 500 serán un ahorro para que el terminar la presente administración lo recaudado sirva como fondo para los jornaleros. Finalmente, el presidente indicó que además del programa Sembrando Vida, se apoyará a campesinos con tandas para el bienestar. Con información de El Universal y López Obrador.org.mx Foto, López Obrador.org.mx Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments